Continúan avanzando los trabajos de la verja fronteriza aquí en Dajabón, donde se contempla en la primera etapa construir 54 kilómetros, mientras que ganaderos y agricultores, así como ciudadanos de esta zona, que representan diversas organizaciones, apoyan que se continúen los trabajos de la verja fronteriza. Sí, 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 debe ser que ya avanzan. Sí, sí, apoyamos que continúen los trabajos de construcción de la verja inteligente en toda la frontera. Como ciudadanos sí estamos ansiosos, ansiosos de que no solo se haga, sino que se culmine, y queremos que se implemente la culminación de esta tan importante obra. Eso controla un 90%, no todo, pero controla más de un 90%. Y ya con este muro y la tecnología que va a tener, creo que vamos a resolver un gran problema, es un paliativo muy importante. Una obra que sin duda alguna viene a beneficiar a los ganaderos. Mientras más obstáculos tienen, entonces beneficia más a los ganaderos, a los agricultores, a los comerciantes, a la misma inmigración haitiana. Bueno, yo lo veo bien y además me siento bien porque hay una preocupación externada por todos los que viven aquí, los fronterizos, en torno a la seguridad de la frontera entre Haití y República Dominicana. Como usted entiende, los robos de ganados, el tráfico de personas, el tráfico de armas, todo eso podría eliminarse de esta guerra perimetral entre los dos países. Me parece bien y muy positivo. Mientras que como parte de estos trabajos también, las brigadas de avance continúan evaluando las propiedades por donde pasaría los próximos días estos trabajos de la trayectoria de la construcción del muro fronterizo en distintos lugares, así como también en áreas agrícolas. En la frontera dominico-haitiana, aquí en Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N.